Hola, continuamos con la descripción detallada del seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas académicos de pregrado y posgrado. El seguimiento es el complemento de la tercera etapa del ciclo de gestión de los planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado junto con la ejecución. Abro paréntesis, tanto la ejecución como el seguimiento se desarrollan de manera simultánea. A medida que se va ejecutando el plan de mejoramiento en la unidad académica, se van haciendo los registros de seguimiento al mismo. Cierro paréntesis. En el seguimiento, se lleva a cabo el registro de avance en la ejecución de las acciones del plan de mejoramiento a partir del reporte periódico de ejecución por parte de los diferentes actores involucrados. Asimismo, el seguimiento se desarrolla en dos partes. En la primera parte, se hace el seguimiento interno en la universidad y en la segunda parte, se presentan los informes de seguimiento ante las instancias de regulación externas a la universidad. Como lo hablamos en la etapa anterior y paralelo a la ejecución del plan de mejoramiento, es importante llevar a cabo un seguimiento del plan de mejoramiento. Este seguimiento se compone principalmente de dos partes. Una primera parte que tiene que ver con un seguimiento periódico semestral para la cual se definen de igual forma unas actividades. La primera que tiene que ver con realizar los registros de seguimiento a la ejecución de las acciones y recursos de cada acción de mejoramiento del plan en las fechas establecidas en el sistema de información. Como sugerencia, se busca establecer calendarios anuales para el registro, consolidación y presentación de informes del plan de mejoramiento para cada programa académico y de igual forma divulgarlos a los miembros de la comunidad académica involucrada. Una segunda actividad tiene que ver con generar informes semestrales consolidados de seguimiento e informar a las partes interesadas. Como sugerencia, acceda al formato de referencia para los informes de seguimiento del plan de mejoramiento aquí. Es importante especificar que este es un asunto opcional. La tercera actividad tiene que ver con validar internamente y realimentar el avance del plan de mejoramiento. Una cuarta actividad tiene que ver con realizar ajustes del plan si aplica. Finalmente, se establece una quinta actividad que está relacionada con consultar los avances del plan. De igual forma, se establecen unas responsabilidades para estas actividades. En el caso de las actividades 1 y 2, la responsabilidad es de la comisión de autoavaluación y acreditación del programa académico y responsables de comunicaciones de las unidades académicas. Para la actividad 3, de validación interna, la responsabilidad es del consejo de la unidad académica. De igual forma, para la actividad 4, la responsabilidad se establece para la comisión de autoavaluación y acreditación del programa académico. Y para la actividad 5, relacionada con las consultas de avances del plan, la responsabilidad es de la vicerrectoría de docencia y de la dirección de posgrado, según se defina por cada uno de los programas. Asimismo, se definen unos tiempos para este caso dentro de las cinco actividades definidas. Se establece que es un proceso que se adelantará semestralmente durante todo el horizonte temporal del plan. De igual forma, se definen unos soportes. En este caso, está relacionado con el registro en el sistema de información. Se sugiere consultar el instructivo de diligenciamiento en el sistema de información. Este es un registro en documento a partir del informe del sistema. Finalizamos con una última consideración que tiene que ver con la consulta del seguimiento semestral de plan por parte de la vicerrectoría de docencia o dirección de posgrado. Según el programa, se hace como verificación y control por dichas dependencias. Los comentarios que emergen de dicha consulta no son vinculantes para las unidades académicas. Continuando con la segunda parte, se debe adelantar un seguimiento de avance al 50% de ejecución de cada plan. Para eso, entonces, de igual forma, se definen una serie de actividades. La primera actividad tiene que ver con identificar cuando haya transcurrido para el programa un 50% del tiempo que le fue otorgado por el Ministerio de Educación Nacional para el trámite, bien sea de registro calificado, acreditación o reacreditación. La segunda actividad está relacionada con preparar el informe de avance consolidado del plan de mejoramiento. Como sugerencia, acceda al formato de referencia para el informe de avance del CNA aquí. Pasando a una tercera actividad, se define aprobar el informe de avance. La cuarta actividad se establece la de realizar ajustes, si aplica, que está relacionada también con una quinta actividad, que tiene que ver con realizar la verificación del informe a nivel central. Para la sexta actividad, se define realizar ajustes del plan, si aplica en este caso. De igual forma, para la séptima actividad, se debe remitir el informe de avance al CNA. Y como octava actividad, se debe realizar la revisión técnica del informe de avance, que nos define dos opciones. La primera opción tiene que ver con dar aprobación al informe de seguimiento del plan de mejoramiento. Y la segunda opción tiene que ver con realizar la visita de seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento. De estas opciones se desprende la actividad número 10, que tiene que ver con realimentar a las unidades académicas. Y finalizamos con la actividad número 11, que tiene que ver con realizar ajustes, si aplica. De igual forma, para estas actividades se definen unos responsables. Para el caso de las actividades 1 y 2, se establece la comisión de actualización y acreditación del programa académico. Para la actividad número 3, que tiene que ver con la aprobación del informe de avance, es el consejo de la unidad académica. Para la actividad 4, las responsabilidades de la comisión de actualización y acreditación del programa académico. Para la actividad 5, la responsabilidad es de la vicerectoría de docencia o la dirección de posgrado, según el tipo de programa. Para la actividad 6, que tiene que ver con realizar los ajustes, la responsabilidad es de la comisión de actualización y acreditación del programa académico. Para la actividad 7, que tiene que ver con remitir el informe de avance al CNA, la responsabilidad es de la vicerectoría de docencia o de la dirección de posgrado, según el programa. Para las actividades 8 y 9, la responsabilidad corre por cuenta de la comisión técnica del CNA o de las áreas generales de acreditación del CNA, asimismo de la vicerectoría de docencia o de la dirección de posgrado y de la comisión de actualización y acreditación del programa académico. Para las actividades 10 y 11, se finaliza con una responsabilidad por parte de la vicerectoría de docencia o la dirección de posgrado, según el tipo de programa, y por la comisión de actualización y acreditación del programa académico. De igual forma, se establecen unos tiempos, en este caso, las actividades 1 al 7 se definen un mes antes de que se cumpla el 50% del tiempo otorgado por el Ministerio de Educación para el trámite, bien sea de registro calificado, acreditación o recreditación, y para las actividades 8 a la 11 es un tiempo indefinido que depende de las dinámicas del CNA. Son tiempos que se demarcan desde instituciones externas a la universidad. De igual forma, como soporte, se define un registro de estas 11 actividades en el sistema de información, para lo cual se sugiere la consulta del instructivo de diligenciamiento en el sistema de información, y de las actividades 2 a la 11, un registro en documento de informe de avance del plan de mejoramiento. Como consideración final, se tiene que, en caso de que se requiera visita del CNA para evidenciar el estado de avance del plan de mejoramiento del programa, esta será informada formalmente por la entidad. De igual forma, desde la unidad académica se deberá disponer la logística necesaria para acompañar al experto técnico del CNA, presentándole todas las evidencias a las que haya lugar. Con esto vamos por terminada esta tercera etapa de ejecución y seguimiento del plan de mejoramiento. Esperamos que la información haya sido clara y nos veremos a continuación en la última etapa que hace parte de este proceso de gestión de los planes de mejoramiento académicos de pregado y posgrado. Muchas gracias.